Según el Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia hay más mujeres profesionales y detalla que esta situación era al contrario en años anteriores. Ha habido también una información que nos ha llamado mucho la atención, que es el rol de las mujeres en el mercado laboral. Un primer dato es el asunto de la brecha. Antes las mujeres estaban con un rezago de hasta un punto porcentual, es decir, que había más hombres que estaban ocupados que mujeres. Eso se ha revertido y ya estamos en un porcentaje muy cercano. Y un segundo elemento que ha llamado la atención de las estadísticas del INE es el hecho de que dentro de las personas que actualmente están trabajando, son mujeres las que tienen la mayor formación, son las mujeres las que con nivel universitario, con maestría, son las que más están desempeñando roles en el mercado laboral a diferencia de los hombres. Asimismo, en el 2018 se generaron más de 85 mil fuentes laborales que beneficiaron a 288 familias, de los cuales el 33% se generó en Santa Cruz. Se ha reducido la tasa de desempleo. Cuando nosotros hemos arrancado el plan de empleo teníamos una tasa de desempleo nacional del 4,5%. El último dato que nos ha dado el INE es que estamos con el 4,27. Es decir, que hemos generado al menos en la economía cerca de 203 mil nuevos empleos con nuestro modelo económico y con el crecimiento que hemos tenido del PIB.